Señoras y señores, ¿cómo están? Es un gusto tenerlos por aquí de vuelta en su canal Armas de Fuego a 360 grados en México. Soy su compa, Tom Seño Chaney. El día de hoy, señores, vamos a hacer una reacción, una reacción a una publicación, a una publicación de un accidente que se dio en la carretera México-Cuernavaca, en la autopista México-Cuernavaca. Bueno, ese mismo día también en la carretera federal hubo otro accidente. Ha sido muy sonado en todas las redes sociales. Nosotros no vamos a hablar, o sea, sí, es lo de las motos, ¿no? Es un accidente que hubo entre un chico de motociclistas y carros, ¿por qué van muy rápido las motos? Por ahí una perdió el control y se hizo un desmadre, como 6, 7 muertos y 15 heridos. Se hizo un desmadre y se paró la carretera por horas. Estuvo muy cabrón el pedo, ¿no? No se sabe por negligencia, por un accidente no se sabe. Bien, bien. Nosotros no vamos a hablar sobre las motos, aunque muchos me dijeron, ¿por qué no hablas sobre las motos? También son un arma, son como si fueran un arma. Pero bueno, más bien vamos a enfocarnos a otro tema. ¿Qué les parece si nos enfocamos al tabú, que son las armas de fuego? Al tabú con simplemente nombrarlas. O sea, ya no les digo con el tabú de mostrarle un arma de fuego a alguien. O sea, la otra vez le mostré a uno de mis primos que traía yo una. Íbamos para el club de tiro y pues me bajé en su casa y bajé mi maletín en su casa. Le dije, no me la vayan a chingar. La bajo con mi permiso y todo el rollo. Yo le digo, guardo aquí. ¿Y para qué traes tu pistola? Voy a ir al campo de tiro. Fue un pinche debate ininterminable, señores. Simplemente porque le dije, déjamela abajo y ya la guardo. Aquí en tu patio, güey. Ni siquiera entramos a su casa, en su propio patio. Ahí está mi estuche de mochila. Ahí se queda. Un pinche pedo, cabrón. Casi, casi opté por sacarla y ya me voy a la chingada. Aquí no se puede estar. No permite el acceso a un arma de fuego porque... Aunque esté ahí en un estuche, les da miedo que vaya a pasar algo. Un saludo a mi compa Raúl de NR Noticias y a todo su equipo de noticias. La neta es que estoy inscrito con ellos en unos chats de WhatsApp y en su página web en donde la neta es que nos... Y también en Facebook, también en Facebook los puedes encontrar. Creo que en Instagram no, pero Facebook y en WhatsApp tienen unos grupos en los que pagas como 100 barros. 100 barros, regalado la neta cada dos, tres meses. Y te mantienen informado sobre diferentes hechos que pasan en la Ciudad de México y en diferentes lados. Incluso en otros estados también donde tienen corresponsales sobre noticias ya más de índole general, federal. Pero aquí en NR Noticias suben noticias de un chingo de cosas. Y como muchos sabemos, no sé si hayan visto muchas fotos también de noticias en muchos lados de internet. ¿Ven qué dice C4 Jiménez? C4 Jiménez es un güey que se llama Carlos Jiménez, es un reportero que anda por todos lados y ya pues tiene muchos contactos. Le mandan información de un accidente, de un choque, de un homicidio, de una balacera, de un robo. Entonces por eso cuando luego ves fotos que dicen C4 Jiménez en reportajes de periódicos, todo ese rollo, es porque a ese güey se la mandaron y rápido les pone sus derechos, les pone su marca de agua. Y ya para que anden rondando por todas las redes sociales. Entonces en muchos lugares se utilizan. Y la otra vez estábamos debatiendo en uno de los chats de NR Noticias ahí con Raúl, con su gente, sobre una publicación que subió el buen Carlos Jiménez. Un saludo Carlos Jiménez, la verdad es que yo no te conozco en persona, pero también como se lo platicó a Raúl y a su equipo, aquí tienen la puerta abierta. Cuando gusten venir, tenemos varios micrófonos para poder echar un buen debate sobre algunos temas, a lo mejor relacionados a las armas de fuego, homicidios, asaltos, muchas cosas que se dan con armas de fuego en México. Sería muy bueno tenerlos por aquí, unos reporteros de nivel y que están al día al día en este rollo. Y estaba viendo una publicación de Carlos Jiménez, del C4 Jiménez, en Twitter, en donde decía, todo esto no es con el afán de molestar, sino con el afán de que conozcan y que vean. Les voy a pasar, ahorita vamos a empezar a grabar pantalla incluso de una vez. Vamos a empezar a grabar pantalla. Esto no es con el afán de molestar, no está mal la publicación del C4 Jiménez, de Carlos Jiménez, no está mal, pero desde mi punto de vista, en los comentarios podemos ver cómo reacciona la sociedad cuando ves armas de fuego, como si las armas de fuego fueran las únicas que mataran gente. Yo no digo que las motos hayan matado gente, no, es la gente manejando, la gente acelerando, es la que tuvo el problema, pero no, aquí nosotros nos vamos a dedicar a ver motos. Nuestro canal no es de motos, pero nuestro canal es de armas. Y aquí podemos ver una publicación en donde, pues dice, Carlos Jiménez dice, ofrecía armas por Facebook, es la cuenta de la negrita, así mostraba fotos de una pistola que vendían 48 mil pesos. Ayer murió en la México Cuernavaca, es una de las siete motociclistas que se mataron, era parte del grupo de las novias de la Unión. Los que no saben, que nos ven de otras partes del mundo, que nos ven de otras partes de México, la Unión, se le llama la Unión Tepito, es un cártel de los que predomina en la zona de Tepito, un cártel de venta de drogas y venta de armas de fuego y a lo mejor algunas otras cosas. Pero ¿qué pasa? ¿Qué podemos ver? O sea, no es amarillismo lo que se ve en la ofrecía armas por Facebook. En realidad, pues sí, la verdad es que no sé cómo, pues como muchos reporteros, no sé cómo chiquitos tuvieron acceso al celular de la chava, o a lo mejor, yo creo que quedó por ahí aventado, quedó siendo parte de todas las pruebas periciales y por ahí algún cabrón sacó, se metió en los chats y dijo, mira, ve lo que sale, y se las mandan y ya las publican. Entonces aquí dice, se ve una imagen, aquí la pueden ver, vamos a darle clic a esta imagen, la abrimos y dice, ¿cuánto? Esto es de 2020, o sea, tiene un año y medio esta notificación. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Hola, ¿cuánto? Por la rojita. 48, amigo, tienes más fotos, y aquí vienen las fotos de un arma de fuego, ¿no? Vamos a decir como los abogados, un artículo que parece a la vista, tiene las características de un arma de fuego, ¿no? Porque en realidad yo viendo esas fotos, yo no sé si es un arma de fuego, es un arma de plástico. La neta es que con esas fotos yo no te puedo decir cuánto, pero por el costo te puedo decir que lo más seguro es que es un arma de fuego. Ahora vamos a enfocarnos en lo que vendría siendo mi análisis sobre este post. El posto está bien, está perfecto, ¿no? Nos enteramos que es parte de Tepito, que le decían la negrita. ¿Qué pasa cuando recién chocaron toda la gente? Dijo, no mames, qué cabrón está el pedo, pobrecitos, los que se murieron y la chingada. Vean esto que pasó, debemos tener más cuidado en las carreteras, es que la gente que va en moto van hechas la chingada, los de los carros, qué culpa. También hubo lesionados de los carros, el susto, el miedo, los pedos psicológicos que le van a quedar a la gente que se accidentó. Los que perdieron la vida atrás de lo que es la carambola, porque llegaron hechos la chingada, ¿no? Entonces es un tenor de, hijo, qué poca madre, pobrecitos. Pero vemos este posto y empiezo a leer, dije, bueno, vamos a leer. A fin de cuentas era una persona que falleció en un accidente, bueno, que por el análisis de su celular se ve que es una de las personas que estuvo en el accidente. Pero empezamos a ver lo que la gente, ahora sí que es lo que la gente cuenta, lo que la gente dice. Y empezamos a encontrar, bueno, yo aquí lo que ustedes pueden ver es una respuesta que yo le di a algunas personas, pero fíjense todo lo que viene. Vamos a hacer el análisis de lo que es este, de lo que es esta publicación. Dice, mira, 48, mire el arma, la próxima vez que me asalten voy a quitarles el arma y venderla. Discúlpame, jabalí recargado, a lo mejor no sabes, como no estás en el mundo de las armas de fuego, no sabes cuánto cuesta un arma de fuego. Esa pistola puede ser una Glock 25 o una Glock 19. ¿Cuál es la diferencia? Estéticamente y fisionómicamente, a lo mejor a la vista, parecieran la misma arma. La 25 es calibre 380, totalmente legal en México para civiles como tú, mi buen jabalí, como yo, para defensa y para tiro deportivo. Y la 19 es 9 milímetros lugero para Bellum, sería un cartucho ilegal, de acuerdo al artículo 9 y 10 de la Ley Federal de Armas de Fuego Explosivos. Entonces, la verdad es que no podríamos decir con esas fotos, si el arma es una Glock 25 calibre 380 legal o una Glock 19 calibre 9 milímetros lugero para Bellum ilegal. Lo que sí les puedo decir es que cargadores de ese tipo, como de 50 tiros, no se venden para lo que son armas de fuego de uso civil, no se venden para calibre 380 ni en los Estados Unidos de Norteamérica, se venden para calibre 9 milímetros lugero para Bellum. Que sean compatibles, esa es otra cosa. El cargador, si parece ser ilegal, la pistola yo no podría decirles, como una persona que llevo 10 años en este pedo, yo podría decirte que no sé si el arma es o no. Yo no podría decirte si el arma está registrada o no. Yo no puedo decirte si es legal o no. Yo no te puedo decir si está registrada o no. Si está registrada está en todas las de la ley para que la venda. No estaría mal que la esté vendiendo. Si el mercado negro, muchas personas dicen que la venta de armas de fuego entre particulares es el mercado negro. No, señores, el mercado negro, una de las partes del mercado negro es el comercio de armas de uso exclusivo del ejército. Dense un rol por los artículos 9, 10 y 11 de la ley federal de armas de fuego explosivos. Ahí señala cuáles son los calibres. Hay un chingo de calibres de uso exclusivo del ejército que no podemos poseer como civiles. Pero también vas a encontrar los que son como civiles. Pero si te venden armas de uso exclusivo del ejército, es mercado negro. Si te venden armas de fuego que entraron de forma ilegal al país, que de acuerdo a la Sedena no se pueden registrar para civiles armas de fuego, aunque sus características entren para registrarse como civiles. Pero si fueron fabricadas de diciembre de 2014 a la fecha, o sea, el 2021, está prohibido su registro. Entonces estaríamos hablando de armas de uso, digamos, de contrabando. Entraron por contrabando, entonces por lo cual son armas que diríamos es mercado negro. Pero en este momento nos dice, jabalí recargado, 48 mil el arma. Se ve que no sabe lo que vale una Glock. Eso vale una Glock entre civiles de 40 hasta 50 mil pesos, mi buen jabalí. Espero nos estés viendo. Un saludo, canijo. Nada más es para explicarte que es como yo. Yo no sé de motos. Entonces yo no sé si a mí me dicen, ay, esa pinche moto costaba 300. Puta madre, mejor me compro una itálica de 20. O sea, si yo no estoy metido en el pedo, no voy a poder valorar un artículo, ¿no? Como un perito, un perito te va a poder valorar bien una prueba. Una persona que nada más es alguien que le gusta, un entusiasta de algo, a lo mejor si no lee mucho no puede dar un peritaje, ¿no? Entonces son cosas distintas. Y aquí ya le contesta este compa. Y después aquí dice otro. Mira, técnicamente la venta de armas entre particulares no es ilegal. Totalmente bien. Eduardo Strozo. Strozo. La neta es que totalmente correcto, mano. Después vemos aquí. El punto del tuit es que lamentablemente murió o que vendía una pistola sin tener otro tipo de información con respecto a eso. ¿Cuál es el punto? O sea, este hoy se está yendo por el punto del amarillismo de lo que es la noticia. O sea, porque muchas veces decimos, bueno, ya se acabó la noticia del accidente. Bueno, pero le salió otra noticia que vendía un arma de fuego. Y también, claro, en las redes sociales y los medios de comunicación se presta para debates, ¿no? Entonces, para eso se presta este tema, para debates. Dice, terminen sus estudios, amigos, para no acabar como el pendejo de Adrián. Miren, este güey de acá abajo, en lugar de poder dar un punto de vista objetivo, es como muchas personas que utilizan las redes simplemente para fastidiar a otros. Lo primero que dice, acabar como el pendejo de Adrián sin darle un punto de vista objetivo, ¿no? Dice, y ya por eso se alegran de lo que pasó. No sean ridículos, mira, como dice Nancy, tiene toda la razón. Que vendas un arma de fuego no significa que tengas la culpa de haber muerto en un accidente. Dice, ahora, ¿qué clase de idiota paga esa cantidad por una pistola? Puedes conseguir un M4, R15, G3 por menos de 35 mil. Si vives en Estados Unidos, a lo mejor sí, mi buen Nicolás Trejo Martínez. De otra forma, nada más estás de guaguarón. El M4 es un arma de uso exclusivo del ejército en México, porque se considera una carabina. El R15 se puede registrar en 223, 95, 56, y el G3 es un arma de uso exclusivo del ejército. Solo se vende y se utiliza por las fuerzas armadas de nuestro país. Así que, por favor, cuando digas qué clase de idiota paga esa cantidad por una pistola, primero ponte a ver qué es lo que estás recomendando. Estás recomendando puras tonterías, ¿no? Sale. Para empezar, seguramente vas a tener un AK-47 portando tremendo pendejazo. Exactamente este mero mero, qué bueno que le contestó al güey de arriba. ¿Cómo que se puede publicar desde el más allá? Bueno, este es otro pedo, porque dicen que alguien publicó desde la cuenta de la chava, entonces que no estaba muerta. Ya saben cómo funcionan las redes sociales, ¿no? Y luego dice, gracias a Dios, se la cargó la chingada, ¿no? Entre la imprudencia de ir a altas velocidades y andar de malandra, nos hemos librado de una aladilla. Ojalá fueran todos los malas fotos a correr en moto. Pero, ¿qué les digo, señores? Si no vas a abrir la boca o vas a escribir para decir algo que digas, va, algo consciente, creo que no vale la pena escribir, pero muchas veces le recargas 20 baros a tu nefón y crees que eso te da chance de escribir. Sí, sí te da chance, ya lo vimos, de escribir cualquier cantidad de estupideces. Dice, gracias a Dios, no se murió gente de bien. Estos dos ya sobraban dos lacras menos. Bueno, mira, Natalie Hipólito, la neta es que ni tú ni yo sabemos si es cierto que era la negrita, si es cierto que era la banda de la gente de Tepito, no lo sabes, que haya vendido un arma de fuego no es ilegal. Si tú no la necesitas, a toda madre, el artículo 10 de la Constitución nos ampara a todos los ciudadanos para poseer un arma de fuego para nuestra legítima defensa. Si es así, qué bien, una escoria menos por la cual preocuparse de una vez hubiesen echado cal y el abono para los pinos. Ya ven, todo este tipo de cuestiones, miren este, curiosamente falleció disparada. Sí, está bien, las redes sociales se prestan mucho. Nosotros que nos dedicamos a este río se prestan mucho para echar desmadre y se prestan muchísimo para que la gente se burle, la gente difiera, la gente esté de acuerdo, la gente aporte, la gente no aporte, la gente se quede callada para todo, funcionan las redes sociales. Hay un chingo de perfiles totalmente distintos. Entonces, pues este, simplemente, pues es un buen comentario chistosón, ¿no? No es la misma, pero intenso, no es la misma del perro intenso. Bueno, acá ya sacaron que era tropeado y todo el rollo. Pero miren, aquí están hablando que si estaba torneada de los chicharrones y la chingada, no, la neta es que también sirven para distraerse un rato a las redes sociales, como igual ni está muerta, igual es la otra vieja que dicen que contestó desde el otro perfil, ¿no? Pero, la neta es que yo creo que ya no hay que seguirle a este, ya no vamos a seguirle, está lleno de mensajes, la selección natural haciendo su trabajo, no sabemos, la vez que no sabemos una, no la conocemos, no sabemos si es la del perfil, si no es la del perfil. Es muy fácil que hablemos, porque nosotros como medios de comunicación subimos la información, ¿qué les parece de esto? ¿Es legítima defensa? ¿Es homicidio? ¿Qué les pareció? ¿Imprudencia? ¿Homicidio doloso? ¿Homicidio imprudencial? ¿Qué fue exceso de legítima defensa? Nosotros lo subimos como medios de comunicación, la gente redacta, pero ahí nos podemos dar cuenta cómo piensa nuestra, cómo piensa la ciudadanía, la neta es que está caparón hoy en día, cómo piensan los chavos, solo porque, la neta es que porque les sobra saldo y dicen, deja ver, no tengo nada que hacer, estoy cagando, estoy en el baño, estoy por acá, pues deja, voy a dejar un comentario, pero muchas veces no son comentarios que suman, pero muchas veces los comentarios que no suman y son puro desmadre son los que más likes dan, y hoy en día las cosas se miden en likes y se miden en vistas, un canal de YouTube que tenga más morbo y más desmadre va a tener más vistas que uno de aprendizaje, pero así funciona, el único pedo es que seguimos en México y en muchas partes del mundo considerando como un tabú lo que son las armas de fuego, hoy en día, alguien enseña una pistola y por lo general van a decir, estás loco, ¿para qué quieres una pistola? pero si a ti ya te secuestraron a un hijo y lo único que pudiste es decirle adiós cuando se lo llevaban o te lo secuestraron y te lo mataron o te mataron a un pariente, ¿no? ¿A poco no hubieras deseado tener un arma de fuego ahí? Pero cuando no estamos en los calcetines, esa cabrón, cuando no hemos perdido algo tan valioso que diga, vale la pena aportar un arma de fuego porque la necesito, porque México se está poniendo culero, hasta ese momento no lo vamos a entender y mucha gente a lo mejor nunca le va a pasar nada, mucha gente no lo va a entender, pero al güey que ya le pasó, te apuesto a que muchos portan un arma de fuego, aunque sea de forma ilegal, para que no les vuelva a pasar o si les vuelve a pasar, dicen, yo mejor aquí me quedo. La neta es que en estos años que vemos aquí en las redes sociales desde el 2012, hemos conocido a muchísima gente, les digo, desde el que le secuestraron a un hijo y nada más vio, mira, o a la esposa y le dijeron, bájese usted, no, pero la señora se queda, la señora se va con nosotros, es un regalito para el patrón, así hay casos señores y ¿sabes qué? Ahí te quedas afuera, ir a adiós y no la vuelves a ver, no vuelves a ver a tu pariente, ¿por qué? Porque México así funciona, pero ese es el pedo, muchas veces no vamos a ser empáticos y no vamos, y así funciona el mexicano, no somos empáticos, nos vale madres el asunto del otro hasta que nos la meten a nosotros, es cuando decimos, ay no mames, déjame pongo un corcho, así pasan las cosas señores, yo aquí, yo la neta es que yo no podría criticar a la señorita, señora, señorita jovencita, no la puedo criticar, no sé ni siquiera si es la del perfil, ya ven que hay otro, 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 por ahí otro, uno de los mensajes dice, no mames, se está publicando desde su cuenta, ¿a poco se puede publicar desde el más allá? Yo no podría decirle si es persona, no lo que sí les puedo decir es que una vez que alguien dice esta persona maneja un arma de fuego, la gente se vuelca en contra acá. ¿Saben cuántas personas hemos conocido que se metieron al mundo de las armas de fuego porque tuvieron un problema? Y algunos son problemas que simplemente pararon en un robo, en dinero, en un allanamiento, en un robo a casa habitación, en un robo de un celular, en un robo de un carro, un susto, ¿no? ¿Sabes cuántas hemos conocido que entraron al mundo de las armas fue porque le secuestraron al papá, a la mamá, al hermano, al tío, al hijo, señoras a las que les han arrebatado a sus niños de las manos, de las manos y que no pudieron hacer nada más que rasguñar y pegarle a los señores cuando se llevaron a su hijo y después encontraron a su hijo sin tripas, lo encontraron en algún lugar porque le sacaron los órganos, ¿sabes cuántas personas se han acercado a nosotros? Un chingo, un chingo de personas se han acercado para decirnos a mi pariente lo asaltaron ni siquiera a chance de derecha del celular, llegaron y lo picaron primero, después le robaron el celular y después se murió, ¿sabes cuántas, güey? Un chingo, cabrón, un chingo, hoy en día México está cabrón y un arma de fuego te permite balancear fuerzas, yo no estoy diciendo a la gente que de forma irresponsable porten un arma de fuego en la calle, existe el delito de porción de arma de fuego de uso civil y de uso exclusivo del ejército, existen los delitos y existe el delito, ¿no? Existen los permisos, puedes meter la licencia, solicitar una licencia particular individual de porción de arma de fuego en la Sedena, sí puedes meterla, cabrón, no nos gusta meter trámites, nos gusta tener las dos peladitas en la boca, también está pelada que la Sedena te la des, es otra, yo no le estoy diciendo a la gente hagan algo ilegal, porten un arma de fuego y salgan a las calles, pero créeme que muchas personas hoy en día portan un arma de fuego aunque sea de forma ilegal porque ya vivieron esto en carne propia, en carne propia, en México solo hay dos mil quinientas porciones de arma de fuego en México, huepa, 130 millones de habitantes, nada, nada, y mucha gente que incluso ha sido secuestrada, ha ido a meter su acta de secuestro, la chingada en el MP, se han cambiado de domicilio, se han cambiado hasta de nombres y meten una solicitud para que la Sedena les dan una porción de arma de fuego y no se las dan, se está poniendo la cosa cabrona en México y en muchas partes del mundo, vean que está pasando en Afganistán, o sea tampoco vamos a decir que somos lo más puteado en el mundo, México está culero, pero yo siento que todos como ciudadanos, como mexicanos tenemos que aportar algo cabrón, yo por si son las 12 de la noche, estoy grabando aquí en la madrugada, trato de aportar un poco de lo que yo creo, de lo que yo considero que sé y de lo que yo considero que puedo transmitir y a lo mejor con una persona a la que le puede hacer cambiar su punto de vista, no para que piense como yo, sino para que se dé cuenta que estamos mal güey, como sociedad, como mexicanos y podamos cambiarlo, con eso basta güey, con eso basta mi desvelada hasta ahora, leta que sí, a veces si ya se siente uno cansado para grabar y dice no mames, ya grabé, ya tenemos 500 videos, sí se cansa uno, pero me gusta, me gusta cuando la gente dice oye sabes que ya compré mi arma de fuego, la compré legal, ya llevé a registrar mi arma de fuego monos, ya pude comprar cartuchos para la pistola de mi abuelo, ahora sí ya la tenemos en la casa para defendernos cabrón, esas cosas no sabes cómo nos llenan por adentro cabrón, no hay pago, ustedes saben que este canal no monetiza por el simple hecho de ser de armas de fuego, no nos lo han querido monetizar cabrón, y el disparando con el mono nos da igual, lo hicimos nuevo, ven que hicimos un canal nuevo, dijeron él, es este, es contenido violento, dije puta madre, otros pinches canales sí monetizan, andan sobres de nosotros, no nos van a dejar monetizar, ni pedo, qué chingos le vamos a hacer, pues qué güey, si te quiere tragar el pinche río, nada le encuentra cabrón, nada y nada y nada, vamos a nadar de forma legal y vamos a tratar, si a ti no te gustan las armas de fuego, simplemente respeta al que sí le gustan, si no te gustan las motos, respeta al que sí le gustan, cabrón, y mejor para la otra, cuando agarres las redes sociales y vayas a escribir un comentario en un post de este tipo, de cualquier tipo, piensa y mejor deja un comentario que sea objetivo y le pueda dejar un aprendizaje a alguien, otros pendejadas, qué bueno que se murieron, ya faltaba, ya le sobraba el aire, ya se estaban respirando además, por eso no cambiamos, chingada madre, y bueno señores, qué les digo, la neta es que nunca había hecho un video de este tipo, pero dije, bueno, vamos a hacernos un video en corto, vamos a hacer un video de estos en chinga, no sé si pueda subir esta semana, estoy grabando hoy 19, la madrugada del 19 de agosto, no sé si pueda, porque la neta es que me suspendieron la cuenta de YouTube una semana, en tres años, nunca me habían metido en un strike, ahorita me metieron en un strike por un video que subimos de la legítima defensa, dijimos, es legítima defensa u homicidio de una escolta que le dio en la madre a un chofer por haber subido el video y haber hecho esa pregunta, chinga su madre una semana de un strike y dije, ay cabrón, ya sabemos que contenido no le gusta a YouTube, ni pedo, entonces no sé si se suba hoy 19, hoy 20, o lo van a ver la siguiente semana, pero de que lo van a ver, lo van a ver señores, pues cuídense mucho, un abrazo y espero les haya servido un poquito, aunque sea este video, yo me voy a seguir chingando un vodka, ahí la vemos perros, ahí la vemos mis war pigs, buena noche.